¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. que la razón noina la del mundo dentro no se sabe la mejor las mangas, las galulas hay las chasas hay las insects hay y las dos de que el Kimberly no está bien esta manera que la jealousy que la hate que la comparación que la competition que la la revenga que la revenge ful lo que el mundo me dio y 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 ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Cuál es el día de hoy? laxmi de puja avestesan hay que ma laxmi razi que da hundi razi que da hundi o de sain d'khae hoi laxmi de yaan dos sovariaan d'khae yaan 1 sovaria d'khae ma laxmi de kamal d'a 2 sovaria d'khae hai ma laxmi de ullu d'khae d'khae 2 contradictory chiza hai ghi hai ullu apshagun hunda hai changani manaya janda ullu nuh dine ni dhida rati dhida hai te jay apan sach moch ma laxmi nuh razi karna chanaya te aj samaj lehna hai aapan ki kedi laxmi de puja karne hai ullu savaria vali laxmi de puja karne hai ya kamal savaria vali laxmi de puja karne hai kio ki aaj sari dunia ullu dhi savaria vali laxmi de puja already kar rahi hai odhye vase diwali manan divi lord nahi si oh kittna kar rahi hai ki puththe tariqe nal paisa an deo puththe vase jant deo chaye odesh garib sataya jave chaye odesh deesh da nukhsan ho jave chaye odhye sade ethics rul jant chaye odhye naal lakhaan karodaan loki bimar bhajan apan poisonous chizaan milawat kar de ramang khandi chiza wich oh hai paisa paisa ta a gya par puththe tariqe na laya ullu savaria laxmi ta a a a par ullu di savaria karke a yinno dine nai dis reya yinni changa madha saamaj nahi a rati dis da yinni aneira ane thik lagda deo jino ane ra thik lagda hai eh hoji paisa kaman walé loki desh novi barbaad karde hai apnei health novi barbaad karde hai apnei karakter novi barbaad karde te apnei future novi barbaad karde hai te apa request karde ha kis a de penapra koji ehhoji lakshmi diyaas na karan odhe bajaye lakshmi aandhi hai kamal te chad ke vya undhi hai right way nalvi tusi bood doolat earn kar saag de ho ethics de nalvi siraf odhe vas te thoda jia determination chai da hai ki apne kama wange par change tari ke nal kama wange a pa garib da khun nai chos na a pa chute vare karke nai kamana kai ethics wale loki a pa dekhe hai ik rate fix kar den de hai ehho rate rena hai jute vare nai kar de holy holy onada vishwaas public te vadda janda hai te sari public onada wallou hi janda jan chandi hai te aise karke pooja karan da matlab hai ki tussi odi vas te kira tari ka adopt kar pooja karan da tari ka siraf arti pooja nai hunda moorthi rakhi te tussi dud nal do ke te chandi de sikkhye chadha te sona chandi heera chadha ta te ma to a dhikar dhulat pa dhe vegi ma kya hai na ma ma da matlab ki hunda hai ma mam dadi moorth jite dil vich hai mera bachye sukhir hai mitho vad ke o khan te mauj karan te ma da ji ashir wad paana hai te ma de dil vich hai ki dhujye mera jude bachye nè unada dil na dhukhau kichad vich rende hoye vich kamal varghe tusi rho te maj jan di hai ujje bohut sari loka no ki aj di dunia ch rende hoye vich tusi baut kamal saag te ho milkul meri khal jo tussi kya lakshmi kamal de ful de utte tusi puja karo te shayad oda ahi emphasis hai ki dunia vich pamay loki galat tarik naal vich kama rehen tan par jekar tu si sachi diwali manana chande deo tussi evi pran loki jira ajari dollat may kamal reha o ek sachi sachi tarik kanal meri karo vich chave bilkul dhi thoda tusi darsha kanu evi daso ki jiri dollat asi galat tang nal kamal lenya phir oda result ki hunda hai result hai hunda ki honno apang galat pasi zhurur kharch karte jodho i saadhi zhurur to zyadha piesa on lagyega na apang planning ye hoji karang chalo apang kum ke aie phir disco jaiye phir apang disco gai te vade vade hotel aint jaiye jai apang jaiye te kiki karie pher meinge to meinge brand di shiraba bhi non wage khao jeda kapda tode shirich sone to sona pain so rup saak da hai o tussi brands de chakar vich loka no impress karan de chakar chakar lakha karo na tussi kharj kar loge tode oi gane pain saad haza vich aasak de sone de laloo oi tussi karo na kharj kar loge ronk pa se chala jayega o de nal tussi loka no nima vakhhandi koshish karo o de nal tussi ik jhuti dhujyan te apne rop pandi koshish karo ge siraf enna nahi hondha o de baad aaj ka loki position kharidan lag jande hai loka de dukh paida karan de tari ke vik kharidan lag jande hai jada hard earn money ho e gina bilkul suchi suchri o sada experience te ek enda hai kade vhi rong paase kharj nahi hundi hai odhich barakat hundi hai te aaj samjhandi bhoat lood hai shayad ki sare chande ne ki sade karo vich barakat hoe sada jira ta eh bhoat zirururi ho janda hai ki tan vi kis tra kamar hai aasi ik paase aasi lakshmi di pooja karreya te dhujye paase aasi evi chaneya bai karwish sukh shanti bani re taayun aasi sara kuch karreya te phir bhoat zirururi ho janda hai shayad concept clear ho na ki lakshmi kis tra kamai java te tusi ade aaj kaafi sanu clarity ditti hai te zirur saadhe viewers no vhi samaj jai hoe roshan karan lai andr roshni kis tarah ho sakti hai ita paakal kitti hai pehle ki roshni andr di chahi di aaj kal bardhi roshni di to koji problem hi nahi rai or tussi evi feel kard de hon hai ki dee to loki sirv rasmo riwaj waaste mandr gurdwara jaga ke kam pura kard den de karaj roshni karo nal kete vhi diva rakh kya ho galide bar vhi rakh kya ho tse vhi rakh kya ho tse vhi rakh kya on 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 bhoot vishwa sigga ki rati adhi rati lakshmi maata aegi kishe vhi kone nera gaya gaya koi jala lagyaya raya gaya maane waapas mord jana te ki unda ndar dha chanan ki chis hai on thoda jaya hor apas samaj lehne hai ki diva jada apas jagan dhe riva bana ya si kya 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 rishimuni samay dha loka nere riva dh banay nere te riva dh 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 banay si kya kya apne pin vich apne share vich kya evnen ke asal a me Baday pra pya pya jana deal to Vych y las mujeres están dedicando a la gente, las mujeres no tienen que acuarse a la guaydanse, las mujeres deben de dar a la cáuncel de un conocimiento, en un estudiante, estudiando. Todo es la parte del que necesitas de hacer es que hay una forma de inspiración de nosotros. Cuando nos estamos inspirando a nos inspiración, por dentro, nos vamos a hacer una factory. Es algo que haido, se realiza el punto de la vida, Él nos va a generar la vida entonces la vida de los años en el tiempo, si yo no voy a la vida, Es de un día que puede ser que los espíritus te abieras enluiten. Pero en un día que las espíritus enluiten enluiten en la vida, que diwali se le llamaron por ti, porque Raman murió, Ramaraj venía, el Señor Ramachandrji ayuddhyá en la vida, y la historia de deeplar un gran sentido. que podemos entender algo y que podemos entender lo que podemos entender que estamos enriquecediendo en este momento que realmente hay un sentido de la vida que hay un sentido que nosotros intentamos entender que todos los temas que nos celebramos o que nos celebramos o que nos celebramos que nos conocemos que nos conocemos el sentido de que nos conocemos y nos podemos 100% de que nos conocemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué es lo que nos conocemos? ¿Puedes entender? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos vemos en el video de la Diwali Especial Edition Nos vemos en el video Eso es, debemos en el video Pero si nos vemos en el video ¡Vamos en el video! Vamos a dar bien, hay más poder, hay más poder ¿Qué es lo que nos puede ver? Así que en el video nos puede ver ¿De la Diwali ninguna necesidad? 先 Haremos de la celebración Pero vamos a dar la celebración en el vídeo Para que se haya un hecho ¡Suscríbete al canal!